Durante tres días, el talento infantil y juvenil de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León presentará todo un espectáculo en los conciertos de fin de año, en el Complejo Cultural a partir de las 7 de la noche. Este jueves se presentará el Canto Infantil, el Taller Coral y la Orquesta Elemental, mientras que el viernes el Taller de Canto, la Big Band Junior y la Big Band Senior. Para el sábado estará el conjunto de flautas dulces, la Camerata, la Banda Elemental y la Banda Sinfónica. Ya están a la venta las entradas y tienen un valor de 3.500 colones. A toda la comunidad de San Isidro, pueblos vecinos que nos puedan acompañar, este jueves, viernes y sábado vamos a estar en los conciertos finales de temporada de fin de año, en el Complejo Cultural a las 7 de la noche. Todos invitados van a escuchar desde los niños de 5 años cantando hermosas melodías, hasta las bandas y orquestas más avanzadas. Para el día de mañana tendremos un especial de Navidad, música popular, el viernes también con los muchachos de la Big Band. El sábado tendremos las bandas, así como el grupo de flautas dulces y un invitado especial que viene de la Orquesta Sinfónica Nacional a tocar como solista con la Banda Sinfónica. O sea, los tres días son completamente distintos, los vamos a estar esperando aquí con mucha emoción, con mucha alegría. En estos conciertos se brindará todo el trabajo que se hace durante el año. En la demostración, en los conciertos que hicimos en medio año, se demuestra la primera parte del proceso, ahora ya ellos tienen un año, los estudiantes nuevos ya tienen un año completo, los demás sí ya acumulan más años, pero han estado preparando este trabajo durante muchos meses, entonces sé que lo van a disfrutar mucho. A todos los asistentes les solicitan llevar un donativo como producto de higiene y alimentos no perecederos, para nuestros hermanos colaborar con los afectados en el huracán Oto, los cuales serán posteriormente entregados a la Cruz Roja. También los invitamos a todos los que nos acompañen, porque vamos a estar recogiendo donativos, víveres no perecederos, productos de higiene, enlatados, los vamos a estar recogiendo la entrada para entregarlos a la Cruz Roja para nuestros hermanos en necesidad, en la zona norte y sur. Entonces también les invitamos a colaborar también, porque ellos todavía necesitan nuestra ayuda por mucho tiempo. Entonces los invitamos a estos conciertos, hoy vamos a estar ensayando con los niños, preparando los últimos detalles para estos tres días de concierto, que serán muy lindos, yo sé que los van a disfrutar. Ya con estos conciertos se cierran las presentaciones durante este 2016. Ya con estos conciertos terminamos, el pasado domingo tuvimos el gran concierto navideño en la iglesia, en la catedral. Ayer estuvo la orquesta con un coro también en la iglesia de Buenos Aires, la semana pasada estuvimos en la universidad, también aquí en el complejo, y con estos tres conciertos, jueves, viernes y sábado, terminamos nuestra temporada. En la sinfónica le piden a la población que se acerque y colabore con la institución.